Este viernes 28 de agosto celebramos en México el Día de Nuestros Adultos Mayores, el Día de los Abuelos, como cariñosamente decimos. Queremos saludar a las mujeres y hombres que son los pilares del municipio que hoy tenemos. Celebramos la vida de quienes con trabajo y esfuerzo forjaron esta tierra, que educaron a sus hijos con el ejemplo, con experiencia de vida y que hoy nos siguen acompañando. Compartiendo su amor, ternura y sabiduría. Para los salteños, que existe una costumbre muy arraigada de respeto y empatía por nuestros padres y nuestros abuelos, los hogares en su mayoría comparten un lugar para estar cerca del abuelito o abuelita, ya que la familia es un refugio para ellos y el espacio para convivir al llegar a la adultez. Este Día de los Abuelos, hagámosles saber que los amamos, que los valoramos. Recuerda que por motivo de la pandemia no podemos ponerlos en riesgo con nuestra visita, pero sí podemos llamarles por teléfono o usar las redes sociales para estar cerca de ellos y decirles cuánto lo queremos. Seamos agradecidos con quienes han dedicado su vida entera para darnos lo mejor. Hoy los recordamos con cariño y les pido que siempre estemos atentos a sus necesidades. Así como en nuestra infancia cuidaron de nosotros, ahora nosotros debemos cuidar de ellos. Hagámoslo con amor y paciencia. Ellos corresponderán con cariño y agotados. Reciban un afectuoso saludo y nuestro reconocimiento a todos los que somos orgullosamente abuelos.